En esta vida nada es absoluto, ya lo creo yo, pero, pregunta, ¿qué es lo que haces cuando realmente echas de menos a alguien comunicarte, cierto? De eso hablamos hoy, bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucie. Con el pasar de los años vamos aprendiendo con la vida, sí o sí, ya sea a las buenas o a las malas. Y esta fue una lección incluso que al menos a mí me costó, cuando me percaté que más allá del orgullo es necesario entender que si quieres a una persona y la echas de menos, una cosa va con la otra, la echas de menos de verdad, simplemente la buscas y la encuentras a como de lugar y punto. Señores, la familia es impuesta, pero las personas que vamos conociendo a lo largo de nuestro camino por la vida y dejamos a nuestro lado, es debido a nuestra propia elección. Así que, por favor, no culpen a otros por hacerles sentir mal, la elección simplemente es suya. Cada persona es quien decide quién se queda o quién se va, es decir, quién sí, quién no, sobre todo cuando lo llevamos al área amorosa, a nuestra vida sexual. Por tanto, no se engañen justificando a los demás, ¿no? Cuando les ronda, esa persona que les ronda una vez al mes, se comunica una vez al mes y una vez al mes le dice que le ha echado de menos, por favor. Digo por favor y por Dios, precisamente, porque en el siglo XXI, donde los medios y las plataformas para comunicarse con una persona están al alcance de todos. Incluso, yo diría que es más fácil encontrar a alguien con simplemente tener un celular en la mano que ir al supermercado por pan. El esfuerzo es mucho menor. Quien no te busca, no te extraña. Y si no te extraña, no te quiere. Dicen por ahí, ¿qué no harían ustedes por propiciar un encuentro con esa otra persona a la que tanto desean? Buscarla, ¿cierto? Repito la pregunta porque es necesario que te lo cuestiones a ti mismo. Si le dedicas tiempo, energías, sonrisas y estás viendo que pasa y sigue pasando el tiempo y no existe reciprocidad alguna, por Dios, no te engañes, es una mala decisión tuya, por supuesto que sí. Hay momentos de la vida en que quizás debamos tomar distancia de una persona y eso es algo que hablaremos en otro episodio más adelante. Pero, señores, cuando esa otra persona te desea y o te quiere, te echa de menos, se olvida de su orgullo y cuando menos lo imaginas, se aparece frente a ti y en tu cara te dice así de sencillo, te he extrañado muchísimo, necesito hasta tu olor cerca de mí. Y como tú has sentido lo mismo, pues ese tiempo de separación desaparece del todo y todo se olvida. Para ninguno de los dos jamás existió tal separación y es entonces cuando el ardor de ambos cuerpos no pueden esconderse y alas a la imaginación. Esto sucede cuando realmente alguien te extraña. Quizás el ejemplo anterior no sucede con todos, pero lo que sí queda claro es que en estos tiempos nos podemos comunicar con quien sea, cuando sea, en el momento que sea y donde sea. No justifiques a esa otra persona que te bloquea y desbloquea en su celular y se comunica contigo cuando se le vengan ganas una vez al mes. No, así no funciona, pero recuerda que eres tú quien tiene que tomar la decisión de si se queda o se va. Lo único que te hace ese daño, pues piénsatelo antes de continuar en algo así. El mundo está repleto de oportunidades para amar y ser amado, así que no te limites a una sola persona, la cual se comunica contigo una vez al mes y te repito, solo cuando se le viene en ganas. La decisión está en tus manos. La persona que realmente te extraña te va a buscar y te va a encontrar incluso. Se comunicará contigo con el más tonto de los pretextos con tal de establecer tal comunicación. No te castigues más, la decisión es muy simple, saca de tu vida a alguien así, por favor, y solo quédate con la persona que realmente te aprecie y te valore. Por hoy me despido, gracias a ella por llegar al final. Yo soy Ingrid Lucía, ya saben que me pueden encontrar por cualquiera de mis redes sociales. Mientras tanto, yo los espero en un próximo episodio, para una próxima aventura, para como siempre, hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.